Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Quitame una duda Aunque sabes en la intimidad Regálame una noche nada más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sentas Lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy donde de aparentar Solo déjame entrar Ven y dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado What the fuck Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Ven y dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado What the fuck Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Yo soy tu fanático en busca de un boleto Para un concierto con tu cuerpo Ven, circuito cerrado Ven, concédeme el momento Para que veas que represento Quiero acceso VIP por tus caderas Y una vación con mi lengua Quiero agregarme con el néctar de tu sexo Que locura Como más te lo expreso Ven y dame un poco, un poco Me tiene como fan pegado What the fuck Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Ven y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado What the fuck Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Que la luna llena con la cama vacía No acabo de nada, tú estás pa' darte una partida Si te das curiosidad, compré mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decías Tu prueba me verás Como terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me harás Tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina Tu prueba me verás Como terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejarás Tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina Y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado What the fuck Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Me dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado What the fuck Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco No acabo de nada Porque te das마 pegado ¿Puedo bien, pero didá? ¿Puedo bien, pero didá? ¿Puedo bien? ¿Puedo bien, pero didá? ¿Puedo bien, pero didá la変a Big��edededededadadadu? ¡V exactement 6 ch